¡Adiós! Dicen, intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas en tu empeño. ¡Qué hermosa energía para vos, Aries! ¡Me encantó! Vamos con los cristales y ángeles. A ver, ¿qué otro mensaje tenemos para las personas de Aries? Malakita. ¡Prosperidad, Aries! Se ha producido un cambio positivo en el flujo de apoyo divino. Bueno, acá te está diciendo que no cedas en tus deseos, acá que tenés apoyo divino, Aries. Arrancamos tu lectura con todo, vamos. Vamos a ver con algún consejo del tarot de arcángeles. Ángeles y arcángeles, ¿qué mensajes tienen para Aries? La energía del mago, Aries. Nada, nada, esta lectura me mató. Así arrancamos, pum, para arriba, ¿eh? Arcángel Raciel. Puedes crear la vida que deseas. Tus necesidades se satisfarán mágicamente. Comienzo exitoso. Vamos a dejar esta energía acá. Todo en sincronicidad para vos, Aries. Vamos a ver tu lectura. A ver, ¿qué más? Con todos esos inicios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas energías, Aries! La prosperidad, los sueños que se cumplen. Viene una época mágica, me están diciendo acá mis guías para que te diga. De mucha manifestación de deseos, ¿sí? De mucha abundancia tu vida, Aries. Decretalo. Me encantó. Me encantó. Se concretan tus metas, tus sueños, Aries. Eso es lo que me están diciendo para que te diga, ¿sí? ¡Mirá! Aries, ¿qué te estoy diciendo? La energía del mago, la base de la baraja. El mago. Haz de bastos y la energía del loco. Vamos, Aries, vamos con todo. Esta es tu lectura. Viene la abundancia y la prosperidad de tu vida. Se concreta de esos sueños materiales que estás manifestando. Sí. No sé si va a ser que vas a cobrar dinero. No sé si vas a ganar en los juegos de azar. Vas a tener un golpe de suerte, Aries, que venís manifestando. Pero la prosperidad, la abundancia está marcada con los nuevos inicios, ¿sí? Te estás yendo de alguna relación. Te estás retirando de algún lugar, ¿sí? De alguna conexión te estás retirando. Te pusiste en tu lugar, en tu amor propio, en tu autoestima, en tu merecimiento y decidiste soltar a una persona conflictiva, ¿sí? Que no te daba lo mismo. Vos dabas el 100 y esa persona el 20. Entonces, decidiste soltar esa situación. Retirarte, pero ¿qué te cuento, Aries? Que vos decidiste soltar y retirarte, pero esta persona no, no te soltó. Y quiere un encuentro y una celebración, ¿sí? Quiere un encuentro y una celebración. Esa persona va a avanzar. Seguramente es una persona que vos estuviste manifestando, ¿sí? Estuviste ahí moviendo las energías mentales, con metafísica, con ley de atracción, con el pensamiento. No la dejaste en paz. Ahora soltaste. Pero tuviste tu momento en que estuviste enfocado, Aries, en esa persona. Sí, 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 sí. Bueno. Ahora que relajaste, esa persona se acerca porque quiere tener una comunicación, hablar, venir a ofrecerte algo, ¿sí? Reactivar la relación. Sí, sí. Así como te lo digo, Aries. Quiere tener una conversación para reactivar la relación. Ya pasó todo su momento de cargas emocionales, de tonterías, ¿sí? Que habrá hecho por ahí, que te hizo sufrir, te hizo sentir mal. Ya se le pasó esa etapa y ahora se quiere comunicar con vos porque viene transformada esta persona. Si viene libre, se ve que antes tenía alguna situación que le impedía avanzar hacia vos, pero ahora tiene la libertad para hacerlo y se va a presentar. Si viene una propuesta económica, laboral, financiera, como ya te dije, toda esta prosperidad, la energía del mago, este dinero que te va a ingresar y encima esta persona a la que ya dijiste, nos vemos en Disney, me retiro de esta conexión, pero esta persona no se retiró de esa conexión y va a volver, esta lectura, Aries, mejor no puede ser. Mejor no puede ser. Tratá de decretar y manifestar, ¿sí? Toda esta situación. Para las personas de Aries que no tienen una persona especial, hay una conexión por destino acá, ¿sí? Con la carta de los enamorados. Tanto para los que no tienen una conexión especial, aparece una persona por destino. Los que están en pareja van a tener la estabilidad, ¿sí? La felicidad total con la familia, la pareja, el compartir. Viene un cierre de ciclo. Quizás estás pensando irte hacia otro país, hacia otro lugar, viajar, retirarte. Estás esperando la resolución de la justicia que va a ser su... Mirá, no sé si ganás un juicio a partir de que ordenás alguna documentación, puede ser de alguna propiedad o de algo, recibís el dinero que te mereces por derecho divino, Aries. La prosperidad y la abundancia en esta lectura no faltan. Así de que te felicito, me encantó. Me encantaron estas energías, Aries. Por favor, decretalas y manifestalas, porque son maravillosas. Toda la abundancia viene a tu vida, toda la prosperidad, ¿sí? Se concretan esos sueños, estás parado en el lugar que te mereces estar, Aries. Y eso me encanta, ¿sí? De poder, de empoderamiento, de cumplir metas, sueños, anhelos. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver qué dicen tus guías. Concéntrese en lo positivo. Claro, los que se parecen se juntan y claro, sí. Los que se parecen se juntan. Si vos, sirva de inspiración. Si vos todavía no estás en estas energías, concéntrate en lo positivo porque esto lo tenés marcado en el destino y va a llegar, Aries. Así de que con plena seguridad y fe de que va a suceder lo que salió marcado en la lectura. Tenés la prosperidad, la abundancia, vienes ingreso, ese golpe de suerte, ¿sí? Esos millones a tu cuenta, Aries. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos con los ángeles del amor. Flirteo. Regala a los demás su energía desenfadada. Vamos con algunas iniciales que pueden estar resonando con vos. A ver, después vamos a ver signos. La T, la H, la A, la F, la G, la C y la K. T, F, A, H, C y K para vos. Signos que pueden estar conectando con vos a partir de que te llegó esta lectura, Aries. Qué linda lectura, Aries, me encantó. Hombre de Acuario, Mujer de Géminis, Mujer de Libra, Hombre de Libra, Hombre de Leo, Hombre de Virgo. Bueno, Aries, llegamos al final de tu lectura. Espero que te haya resonado esta maravillosa lectura. Todas las energías del mago. Tenés toda la magia para manifestar tus sueños, tus deseos y que se cumplan tus metas. Reclamá, decretá y manifestá esta lectura, ¿sí? Porque es buenísima, es maravillosa. Así que aprovechá toda esa magia que tenés adentro para cumplir tus sueños y tus metas. Te quiero, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima, Aries.